En este tutorial te enseñaré a cambiar el motor de arranque de una furgoneta Opel Combo Toad. Lo primero desconecta la batería. Para llegar al tornillo de arriba del motor de arranque, quita el filtro de combustible. Para sacar los tubos, aprieta la pestaña que tiene arriba y abajo. Pon un poco de papel porque puede gotear combustible. Después, saca los tubos. Para quitar el filtro, tienes que aflojar la tuerca de la derecha y quitarla de la izquierda. Este es el tornillo de arriba del motor de arranque. Al motor de arranque, hay que quitarle el cable positivo, que es el de la derecha, y el de la señal, que lleva un tornillo de torque. Aquí puedes ver el tornillo que sujeta el cable de señal casi quitado. El cable de señal ya está fuera. Y la tuerca del positivo ya está aflojada. Ahora el cable positivo ya está fuera. Lo siguiente es sacar el tornillo de abajo que sujeta el motor de arranque. Cuando quites este tornillo, el motor de arranque estaría suelto. Ahora mismo el motor de arranque no sale, por lo menos en mi caso. Para tener más espacio, voy a quitar este soporte. Con un destornillador, quita este clip. Ahora para sacar el soporte, utiliza una carraca pequeña y la llave de Thor. Fíjate en la posición y quita esta pieza. Después saca el soporte y una goma con otra pieza de plástico, que ahora no se ven, pero en el montaje se verá. Ahora el motor de arranque ya sale. Es posible que te cueste un poco sacarlo. En la descripción te dejo los tutoriales de cómo reparar el motor de arranque y de cómo cambiar las escobillas del motor de arranque. Una vez hayas reparado el motor de arranque o comprado otro, a montar. Mete el nuevo motor de arranque y pon el tornillo de abajo. Después el tornillo de arriba. Este tiene un cable, conéctalo. Aprieta bien el tornillo y luego revisa el tornillo de abajo, para que se quede bien apretado. Lo siguiente es conectar el cable positivo al motor de arranque y el cable de señal. El motor de arranque ya está montado. Ahora el soporte. Aquí lleva una junta y una pieza de plástico. Después, en el soporte lleva esta pieza de goma y el clip. El clip, mételo con unos alicates. Por último, el filtro de combustible y la batería. En la descripción, te dejo los tutoriales de cómo reparar el motor de arranque y de cómo cambiar las escobillas del motor de arranque. Si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta y suscríbete.